Hola a todos los amantes de las mascotas. Bienvenidos de nuevo a Mascota Lovers. En este video nos sumergiremos en la historia de las gallinas del Pratt, su apariencia y características únicas, así como sus hábitos y comportamientos. Si eres un amante de las gallinas o simplemente estás interesado en aprender más sobre estas aves fascinantes, este video es para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Comencemos. Las gallinas del Pratt son aves únicas y hermosas de la región del Pratt de Lobregat en Cataluña, España. La historia rica y fascinante de estas aves se remonta a muchos siglos atrás. Estas aves son excelentes ponedoras de huevos. Pueden producir hasta 200 huevos al año. Además, son excelentes madres y cuidan muy bien a sus pollos. Son muy sociables y les encanta estar en compañía de otras gallinas. Son muy curiosas y les gusta explorar su entorno en busca de comida y cosas interesantes que picotear. Durante mucho tiempo, las gallinas del Pratt han sido un componente clave de la economía local. Los agricultores criaban aves para obtener huevos y carne, pero también por su belleza eran exhibidas en las ferias. Características físicas. Las características físicas de las gallinas del Pratt las distinguen de otras razas. Las gallinas del Pratt son de tamaño mediano, con un peso promedio de 2 a 2.5 kilogramos para las hembras y 2.5 a 3 kilogramos para los machos. Estas gallinas tienen un plumaje de color marrón rojizo con plumas negras en la cola y algunas plumas blancas en las alas y el cuello. El plumaje es suave al tacto y denso. La cresta de las gallinas del Pratt es simple y recta, con una pequeña protuberancia que termina hacia atrás. Tienen ojos grandes y oscuros. También tienen un pico corto y curvo con una base ancha y una punta afilada. Las gallinas del Pratt poseen patas con garras fuertes y separadas. Las patas de las hembras son suaves y blancas, mientras que las patas de los machos son más gruesas y amarillas. Esta robusta ave destaca por su rusticidad y la producción de alrededor de 200 huevos anuales. Los programas de cría selectiva se han establecido para mantener la pureza de la raza y preservar la especie. Estas iniciativas también tienen como objetivo mejorar la salud y la resistencia a diversos climas. Las gallinas del Pratt también pueden vivir entre 6 y 8 años en condiciones ideales. Carácter de las gallinas del Pratt Las gallinas del Pratt son enérgicas y activas, disfrutan de la libertad para explorar y pastorear. Son conocidas por su resistencia y adaptabilidad a una amplia gama de condiciones ambientales y climáticas. Su instinto de protección las hace populares por proteger a sus polluelos y si sienten que sus crías están en peligro pueden picotear a otros animales. Además, las gallinas del Pratt son muy divertidas de observar. Te sorprenderás de lo entretenidas que pueden ser y de lo mucho que puedes aprender sobre ellas. Si te está gustando ver a las gallinas del Pratt, no olvides compartir este video con tus amigos, dejar tu comentario y darnos un like. Continuamos. Cuidados a tener en cuenta La dieta de las gallinas del Pratt debe ser equilibrada y nutritiva, con una combinación de granos, proteínas y verduras. Es fundamental asegurarse de que las gallinas siempre tengan acceso a agua fresca y limpia. Estas gallinas necesitan suplementos adicionales para mantener su salud, como probióticos para conservar un buen funcionamiento intestinal y calcio para la formación de huevos. Mantener el alojamiento limpio y seco es crucial para evitar la propagación de bacterias y parásitos, que pueden ser perjudiciales para la salud de las gallinas. Para conseguir que sus plumas estén limpias y saludables, las gallinas del Pratt deben tener acceso a baños de polvo. Para esto, se recomienda utilizar el polvo de baño o polvo para gallinas, que es el polvo que se usa para bañar a las gallinas del Pratt. Es una mezcla de arcilla, arena y otros ingredientes naturales, como ceniza de madera, hierbas y tierra diatomasia que lo hace ideal para la limpieza de estas hermosas aves. Las gallinas del Pratt necesitan atención veterinaria regular para identificar y tratar cualquier enfermedad. Además, es importante documentar el historial médico de las aves y vacunarlas contra enfermedades comunes, evitando así la propagación de enfermedades parasitarias en los corrales. Crianza y reproducción de las gallinas del Pratt La crianza y reproducción de las gallinas del Pratt es sumamente importante para mantener la población y garantizar la supervivencia de la raza. Para la crianza de las gallinas del Pratt, es esencial elegir aves con características favorables, como un buen tamaño, una buena producción de huevos y un temperamento amable. Estas aves se utilizarán como reproductoras de pollos para la próxima generación. Después de que las gallinas del Pratt ponen los huevos, se pueden incubar en una incubadora o bajo una gallina para garantizar que los huevos se abran de manera segura y saludable. Luego de que abra el huevo, los pollos tienen que recibir un cuidado especial para que crezcan fuertes y saludables. Los polluelos deben alimentarse con una dieta equilibrada y nutritiva. Si estás considerando criar gallinas del Pratt, no olvides seguir estas últimas recomendaciones. Protección y conservación de las gallinas del Pratt Actualmente, la raza de gallinas del Pratt está protegida y valorada por su significado histórico y cultural. Estas gallinas son apreciadas por su resistencia, belleza y capacidad para adaptarse a las circunstancias. Los criadores y entusiastas de las aves siguen trabajando para mantener la raza y su historia. Se están tomando medidas para proteger el hábitat y los recursos naturales vitales de las gallinas del Pratt. Los criadores están recibiendo ayuda y recursos para promover su producción y comercialización. ¿Sabías que existen organizaciones que se dedican a la protección y promoción de la raza de gallinas del Pratt? Sí, como lo escuchas, dos de estos grupos son la Fundación Gallina del Pratt, que se estableció para apoyar la protección y el crecimiento sostenible de la raza. Para fomentar la crianza, esta fundación colabora directamente con instituciones públicas y privadas y granjeros criadores. La Asociación de Criadores de Gallinas del Pratt, ACGP, fue establecida con el objetivo de preservar y fomentar la raza de gallinas del Pratt. Para certificar la continuidad de la raza, la ACGP trabaja en estrecha colaboración con criadores, investigadores, instituciones públicas y privadas. Las gallinas del Pratt son una raza de gallinas súper interesante y divertida. Si estás buscando mascotas que sean excelentes ponedoras de huevos y que también sean entretenidas, las gallinas del Pratt serán la elección perfecta para ti. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó aprender de las gallinas del Pratt y quieres saber más del mundo de las mascotas, no te pierdas nuestro próximo video. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Nos vemos.